El cariño que es de los niños, yo creo que eso es lo más bonito que nos ha pasado a Bronco en nuestra carrera, tener a los niños ahí en los bailes con nosotros y poder que ellos también escuchen la música de Bronco, ya que la música de Bronco es 100% familiar, siempre para toda la familia. ¡Miren, miren! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Chochemá! ¡Es Chochemá! Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido. Bronco a más, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar, Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar, va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar, se me fue mi amigo a hacerme un sitio, en el más allá. Hola como están chiquillos, yo soy Choche y soy su amigo, y aunque soy un poni Bronco, tengo el corazón de niño. He vuelto para cantarles con aprecio, he vuelto para cantarles con aprecio y con cariño, como ven cabalgo solo, pero sigo siendo el mismo. Con la racía yo soy feliz, siento en el alma ganar de reír, vamos racía, hay que reír, con las vocales vamos a reír. Ja 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 jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Llorando cantamos, que noches aquellas, hasta hicimos llorar a la luna contándole penas Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos adiós Juguetón, como siempre se marchó simplemente, en el polvo de un rayo del sol Que atado decía Yo le quisiera mandar decir, que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras, para cantarles a los amores Y si él me manda decir que sí, que nos separen cuatro lugares Porque algún día, cuando, no sé, volveremos a ser cuatro locos Y él, otra vez cinco Loco, el aplauso que esta gente nos regala, lo compartimos contigo